Esto es lo que podría esperarse de unas vacaciones de verano en Francia, el principal destino turístico del mundo. Sin embargo, está lejos de las escenas a las que el país se ha enfrentado recientemente. Una ola de disturbios se extendió por Francia después de que Nael, de 17 años, muriera por disparos de un agente de policía cerca de París. A Lyon llegan cada año más de un millón de turistas. No es la primera vez que los franceses salen a la calle este año. La violencia también se recrudeció durante las protestas de varios meses contra la reforma de las pensiones previstas en Francia. Varios países han pedido a sus ciudadanos precaución al viajar a Francia. La violencia se passó essencialmente por los comercios y no por los establecimientos de turismo. Aunque algunos turistas sí se vienen atrapados en medio de los disturbios. J'ai entendido des pétards, des coupes de pistolet, no sé qué exactamente lo que era. Los gente hacía miedo y yo también fui bien entrada en el metro. No hemos experimentado ninguna violencia, pero tuvimos que ir a Marseille early para escapar del tren. Y otros tuvieron que tranquilizar a familiares y amigos que seguían los disturbios desde fuera de Francia. Sin embargo, a pesar del clima de tensión en Francia, los turistas parecen dispuestos a mantener sus planes de vacaciones en verano. No nos consideramos cancelar nuestro viaje o nada, porque nos sentimos que, aunque los riots en Francia son un lugar seguro para viajar en el momento. Más de 3.600 personas han sido detenidas desde el inicio de los disturbios. Más de 3.600 personas han sido detenidas desde el inicio de los precipita ports. Más de 3.600 personas han sido detenidas para viajar en la cola.